Una locura lo que se está viviendo acá, para la gente tropicana, para la gente de Tropicol. Mayer, ¿qué se siente ser campeón? Feliz, feliz, muy feliz porque, vea, ahí tengo mi hija llorando de felicidad. A eso vine, a ver, al Mar Azul campeón, dale una felicidad a mi hija y hoy lo puede disfrutar. Hermano, déjeme abrazarlo. Este es el Cidán, creo yo. ¿Sabe qué nos dijo en la transmisión? Nos dijo, yo me gané primero la Copa, aunque bueno, me fueron dos técnicos porque el primero no fue Richard, después Torres. Pero se ganó la Copa y luego la Liga, o sea, hizo, ¿la cábala se cumplió? La cábala hoy se cumplió, del 2011, 2012, hoy, 2022, 2023 y millonario, muy fiel ganador por todo lo que ha hecho Gamero. Gracias Mayercito, la locura, miren allá. No tengo nada más que decir, no lo merecíamos, no lo merecíamos. Alberto Gamero, toda tuya, toda tuya Alberto.